Hay un saludo muy especial para Edu Incaro, un saludo para él de parte de Rastrojo. Bueno, parece que cierto día había un tipo que se ganó el baloto y entonces se mandó a hacer una G, grande aquí. Y entonces llegó al barrio donde vivía y todo el mundo, uy, entonces qué, qué más hombre, Gabriel. Yo no me llamo Gabriel. Ah, qué más hombre, Gustavo. Ah, qué más hombre, Gaviria. No, hermano, no me llamo ni Gabriel, ni Gustavo, ni Gaviria. ¿Cómo se llama, hermano? No me llamo Walter.